Señora, vamos al trabajo especial que hizo Carolina Lorenzo. Nosotros recibimos la denuncia de una madre que tiene varios niños pequeños y que recogía botellas para poder mantenerlos. En eso se armó la discusión de la situación del plan social, que deberían ser paralizados las ayudas sociales y los planes sociales. Y yo me oponía, de hecho mucha gente en las redes se molestó, me llamó bocina, porque es así. Pero yo quiero que ustedes vean esta historia conmovedora. El plan social se desplazó hasta ya ayudar a esa señora. Y eso es lo que yo digo y propongo y promulgo. No se pueden paralizar los planes sociales. Hay personas que lo necesitan, que no comen, que tienen que recibir esas raciones, que tienen que seguir teniendo ese servicio social. Había un escándalo ahí con la caja. Yo me sorprendí cuando yo vi a la Honorable Faride con 300 cajas. ¿Pues un ficticio? ¿Por serio? 300. No, pero que no importa, ella puede recibirla. Yo sé que Faride lo reciben para darlo. Yo sé que ellos no se van a quedar con eso. Ahora, lo cuestionable es que son personas que viven criticando, que viven cuestionando y que viven diciendo esto, no, que los recursos del Estado, creo yo que usted cogió sus 300k Ana, la mano fue ella uno y paliza paliza, patinó, le estábamos preguntando para que ustedes vean si el Estado es tan malo no es tan malo, es la doble moral no, escúchame, para que ustedes vean si es bueno o malo que cuando usted busca el listado de la oposición el gobierno le da a la oposición para que ustedes vean, no, porque no es la mala que hay una diferencia hay una diferencia que al oficialismo le dan más, bueno es obvio, porque a mi lo que me incomoda es, ah no, que todo llede aquí todo llede y todo está mal ajá, y para que son las cajas que tú cogiste, te la vas a comer en tu casa o tú estás promocionando a otra gente para que son las cajitas que tú cogiste no, en el caso de paliza que es millonario porque no la compro de su cuarto para que un ejemplo, un amigo mío yo te quedo fidel, y para que fue en sus cajas vamos, para que ustedes vean porque hay que tener cuidado cuando usted vaya a criticar hágalo, si usted tiene colita que le pise usted se queda calladito porque eso sale a la luz no, porque son así usted se queda calladito la doble moral de este país eso que les recibieron esas raciones de alimento para que eran no para promocionarse que eso está bien yo no digo que no lo que a mi me incomoda es que está mal porque el otro por eso estoy diciendo esa doble moral porque es muy bueno decir para en todo ahora ah, porque tú no estás en el gobierno exacto si tú estuvieras en el gobierno siguiera la fiesta fiesta y mañana gallo como no estás en el gobierno hay que pararlo todo pero aparte de eso usted también te ha beneficiado con el gobierno o sea, hay que tener cuidado por eso estoy diciendo cuidado hay que hacer las cosas con cuidado eso es lo del plan social y aquí lo dijimos es un programa que sigue anualmente y cuando tú lo investigas cronograma de trabajo normal se puede paralizar y la gente va a pedir ayuda mira, bueno pongo el ejemplo en lo que yo no estoy de acuerdo es que se use para proselitismo ni para cambiar la intención del voto que ciertamente hay políticos que lo hacen pero hay casos que no son así señores que hay que tener cuidado que aquí le gusta mucho hablar el radio venga se activa rápidamente empiezan a acusar gente vamos a ver esta historia que gracias a Super Canal y al plan social muchos amigos que nos siguen de la diáspora también enviaron ayudas para esta señora le enviaron dinero para la solidaridad se sintió que es lo importante y que siga el plan social trabajando y haciendo ese tipo de trabajo porque para eso es el presupuesto y fue creado el plan social no para tardándole a políticos pero también ya que ellos entienden que hay que darle para que ellos sigan dando para adelante entonces Faride y Paliza no sé qué y digan también que ustedes cogen su caja porque ahí el plan es bueno ¿verdad? un hombre con tanto dinero de que cogiendo 300 cajitas